Bueno, vamos a comer... ¿Cuándo? Dígame. Ya valió, madre. ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué es eso? Puso uno para... ¿Pero cómo lo agarró? ¿Quién sabe cómo se me subió para arriba? Porque estaba hablando de su hija, por eso. Ay, todo esto. ¿En dónde se le antoja? Ahí, en esas piedras que salen. Mira, las tortillas... Ya se abrieron. ¿Dice? ¿Sabe que la comida? Y empieza a servir en los vasos. ¿Para qué quiero una mina? Yo así soy feliz, pobre, mi hija. ¿Eso le va a caer? Mira, aquí se está cayendo, mira. Aquí se está cayendo, mira. Mira, si va a caer, eh. No grabe, eso no grabe. Es el rating. Si se cae... Otra cuchara se yo tiraba a esta niña, mira. ¡Ya va la cuchara, Cami! Echa el refresco, ¿eh? Ya, vengase a comer. ¿Cuánto es la comida? Pues ya con esos, ¿no? ¿No? Sí, ya. Brenda, está como antes, reviene ahí, edad. Ven, me apunta. Ahí pasa tu mamá, mira. Ahí se baja, se sube. Gracias. ¿Qué te esperaste, mamá, Julieti? Porque ya está preguida. ¿No pasa así? Sí, sí, sí. No creo que quisiera que le queriera mi tromba. Sí, sí. Bueno, mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Sí, veo eso. Ah, ay, ay. Muy chiquita, venga, venga. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pasa, amiga? Péreme. ¿Qué pasa? bueno bueno y por qué le estamos dando coca a estas señoras y ella trae una coca con cacahuasca pero así les convive cacahuasca ya no quiero ya no me sirvan a mí vale vale si no va a ser una una perla enojada a la gente que verá pero ya como le haremos ah no pero digo podemos sacar un permiso de la máquina o sea que están peleados a muerte con perla fue a traer una silla las nuevonas mientras vamos a ganó aquí no allí y colitos brisa de la que tú eres la que estabas ahí diciendo que no me van a dejar nada y en la cámara lo digo que es lo peor oiga pinches tragones si le dijo oiga que le dijo si brisa de gis de brisa no te da vergüenza brisa de chame la de las abuelos bolitos al vende cuero si jaja miren mi taco ah pues es chile ya tiene es pura esa mochita ya si es chile si ya si quito mira ¡ah! ¡eh rosa! no Quieres se quiere más saludos para el centro ahora hasta luego y de todo se vale y ya ves tú van a ver ahí en el restaurante saludos a Saúl Olvera, que ya queremos ir al restaurante porque queremos llevar a Minileti es lo que me dijo Minileti y para que lleven a Brenda porque la otra vez se quedó con ganas y llevan también a ¿cómo se llama? no, sí, bueno, también a a Perla atención a la gente que me está viendo Saúl Olvera quiere que llevemos a toda la familia a comer bueno, te voy a mandar para eso pero quiere que lo llevemos al bufete y que llevemos también a Perla pero el detalle es que no podemos llevar a Perla cuando la discada le va a comer cuando hicimos la discada con mana, fíjate ¿pasó? de que yo puse las tortillas que traía Brenda ahí y las puse aquí para echarme comida y le iba a morder es que la cesta está grabando y traía espinas y me dijeron no, no le muerda porque se le voy a las espinas y yo puse la tortilla ahí que güey, ¿verdad? pero hay gente culera que no todo le dice a uno, oiga ellas sí me dijeron, ¿verdad? pero tienes lo que pasó un día ¿se acuerda cuando hicimos la discada allá en todo don Leo? que fue la señora de los anillos y que fueron la señora cuando echaron al aceite cuando echaron a la señora el aceite este oiga yo les estaba presumiendo el taco que me sirvía que rico y que la chingada hasta ahorita me están diciendo qué pasó y no me dijeron yo nunca esperé eso de ustedes pues yo sí no le dije porque usted no me ofreció ni un taco de discada y por eso no le dije no, pero no quiso comer o sea no, a mí no me dijo siempre me anda rogando ándele, le da un taquito no, quería que le rogara más bien y ese día no me dijo nada ándele, yo qué bueno que el perro hasta estaba así me gustó se comió de mi plato sí, Brenda me gustó te comió y luego llega usted con la tortillota vamos, cabrón y yo y yo estaba tan imputadísima en pocas palabras que hasta ni le dije yo acá no, pues dijo qué bueno sí, yo qué bueno ándele y tu mamá se miró entonces se miró usted yo le dije sí yo le dije que éstas saben oye, que se ríen y luego ya volteo y veo ah, qué bueno eso, pero eso eso qué gacho barra y yo no sabía mire, yo llegué y ahí está el video pues yo comiendo el taco bien chingón pero ya le había ya le había ayudado el perro como hay gente culera oye así bajista imagínate Brenda que le hubieran dejado las espinas oye me hubieran dejado me imagínate me frejo las espinas oye pues eso le ponchan las espinas ¿ya qué? ¿qué trae? me ponchan las tripas me ponchan las tripas ah, no, no qué bárbaros pero bien me gustó hasta que se comieron la comida oye aquella la música no, que diga Briseida ¿cómo me Briseida? no te vergüences la cámara Briseida con el platicón ahora te mire con la mami que le chingales que no sé qué tanto además ni dejaba platicar a Brenda aquí lo grabé la gente va a mirar ¿eh? todo lo que estábamos diciendo el muchacho aquel aquí se agarrapeó ahí van a ver las mustias ahí van a ver las mustias de de la señora que diga de la señora y la Camila ¿qué quieres Camila? ¿nopales? ¿con espinas o sin espinas? ay, qué bueno que me dijeron yo nunca pensé que se le iban a pegar ella no ocurre él de verdad no, pues también no, no sé qué bárbara un palo un palo para esos nopales pues ya nos vamos no, para que llenar la barriquita un más cabrón hoy te voy a empezar con la pinche pata así apachurralos para que le quepas más como le hacía con las niñas es que bueno, aquí esperen me voy a ir a llenar ah no, pero usted tiene que andar usted conmigo sí, claro para que viene en este caso me quedo allá comiendo en su casa y usted va ahí se nos pares aquí les espero pero usted tiene que andar allá conmigo sigue buscándome problemas tengo que andar allá con usted se me va a perder no, porque tengo que grabar fíjese, todo lo tengo que explicar en la cámara porque tengo que grabar ¿dónde? para allá bueno, si quiero ir a hacer del baño dígame, porque igual eso quiere y usted le dice para acá, para el monte de zona no, es que acá a veces en unas nopaleritas de acá, hay unos nopales muy bonitos pero si ya vinieron pues ya no van a estar en el baño ay, que ron le pegó a Brisa vamos a seguir a Estrellita, a ver ya para acá no hay pedo estaba parejo, pero para allá estaba yo lo que no entiendo como los árboles en este caso los nopales están frescos un ejemplo que tengan agüita y todo y están en un cerro donde no hay agua no los riegan a veces dice uno este año no va a haber nopales ¿por qué? no, para que vean cómo estaba parada porque no porque no ha llovido y si, mire si ya hay varios y dígense que anoche le habló el papá de David oye, no, ¿qué? vete al cerro para que traigas para vendértelos aquí dice la gente me está pidiendo aquí en el fraccionamiento ah, mire qué fregón no, no, no pero todavía de velador sí oye, todavía ha sido velador, señor no, pues que ha trabajado en otros ahorita pues tiene su pensión no me hacía trabajar porque no completa para para darle a las mujeres pero usted tiene edad no, a mí ya tiene dos semanas que no me gusta un poquito, pero sí pero, pero tiene varias eggs fíjense que estos no pales luego se ve pues quería nomás para comer pues yo digo que ya con eso yo digo pues ya tenemos varios hay que traer un palo si quiere ir a vender hay que traer un palo no, Brenda no quiere fíjense que Brenda no, Brenda no quiere porque le da vergüenza porque la cámara pero usted sabe que si yo no estuviera aquí usted se la trae a los nopales y viene ah, sí exacto pero yo tampoco quiero vamos, cabrón ya van a empezar los comentarios vieja hueva es que yo tenga mi trabajo no, pero hablo en la tarde cuando salga cuando no esté sí, en la noche voy a andar acá en los nopales si salgo a las 8 esta niña la va a ser nopalera fíjense que a veces bueno, ahorita como le digo apenas empieza pero a veces hemos andado hasta allá arriba allá arriba como un parejo no, yo ya subí ¿sí? sí, cuando andábamos con el locado hasta allá le miento donde andábamos era allá sí, en aquel cerro porque allá también es un parejo dice que yo y no para subir con unas piedras así para arriba y para arriba está feo es aquí es aquí es que no me acuerdo ah, entonces era aquí era aquí y allá arriba está el parejo y ahí es donde dejamos la camioneta ahí la dejé la otra vez no, era cuando andábamos con la señora de la familia de Díaz el caso que fue antes vámonos hijas pájense el caso cuando la casa es a ver es de usted ni tan o recogían eso niña por estar platicando y cómo no platican cuando les dice uno que platiquen ay por eso se ríen porque me dejé mi celular fíjese vamos a estar mensajeando la mustia están viendo todos los mensajes de los roteros ahí no no y si me checan todo ah si la checan es de la que no desperdiciar nada y eso agarren la cazuela llévense los bajitos porque hay que lavarnos de pedido para tomar agua se la van con agüita y con jabón y tantito cloro y se vuelven a luchar brenda brenda ¿por qué no quieres venir a a que vengamos a los nopales para vender con tu mamá no sí pero estoy luchada no pero para acordar viejos tiempos no porque si ya son ricas no no están están queriendo hacer rica pero no lo veo la santa está bonito Gracias.